Al mejoramiento. Aplausos nuevamente para el señor alcalde. Alrededor del mediodía de este viernes 9 de febrero, el alcalde electo y su consejo hicieron acto de presencia al mercado municipal, donde se llevó a cabo el acto del nombramiento de los miembros del comité. La actividad dio inicio con un acto protocolario, donde brindaron palabras de bienvenida, se realizó una oración, se entonaron los himnos correspondientes y se reiteró en diversos temas las mejoras que necesita el lugar antes mencionado. Pues antes que todo, gracias por la oportunidad que me dan. Nosotros nos propusimos a ver los intereses del mercado municipal en el año 2023, porque tenía muchas necesidades y por la misma razón que los inquilinos motivados para ver el bienestar del mercado para el pueblo de San José Pinula. Desde el 25 de septiembre se tomó la decisión de organizar el comité para tener esas oportunidades y trabajar de la mano con las municipalidades. El señor Johnny Ayala fue el encargado de hacer el nombramiento de todos los miembros y aprovechó para dar a conocer de qué manera apoyará estas mejoras que se tienen planeadas. Buenas tardes. Antes que todo, quiero darle gracias a Dios por el espacio de estar aquí, de verdad. Miren, me da alegría venir al mercado. Aquí he caminado el mercado haciendo compras. Hoy vengo a ponerme a las órdenes, a ponerme, de verdad, a decirles que aquí está un amigo, aquí está Johnny Ayala, aquí está una persona sencilla, una persona que quiere trabajar a la par de ustedes, aquí está mi equipo, aquí está el parte del consejo, porque otros agarraron para la parte alta, que también tenemos elecciones de cocodes. Entonces estamos dividiéndonos, pero está todo el consejo. Hoy no estamos viendo colores de bandera, hoy no estamos viendo banderas políticas, hoy estamos viendo que San José Pinula y el municipio necesita un cambio. A la actividad asistieron inquilinos del mercado municipal y vecinos aledaños, quienes agradecieron a las autoridades municipales por el apoyo que se brindará. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos muchas propuestas, queremos tener un mercado con muchas mejores oportunidades, con limpieza, tenemos propuestas pues arreglar sanitarios, arreglar pilas, arreglar pintura, limpieza, orden de parqueos, tenemos la solicitud también de policías de tránsito para mejorar nuestros parqueos, el tiempo que nuestro cliente pueda estar parqueado alrededor del mercado, parqueo de motocicletas, tenemos muchas cosas previstas para mejorar, esperamos en Dios todo sea posible, con la ayuda del alcalde, de su consejo y con la ayuda del comité, pues esperamos lograr todo lo deseado. Con imágenes de David Ayala, reportó para Notivision 42, Victoria Albizures.